Los sueños ¿Qué son los sueños? Imágenes que se proyectan en nuestra cabeza y que viajan por nuestra mente y que además, inconscientemente, los vamos alejando poco a poco. Sí, desde niños se nos dice que los sueños son una pérdida de tiempo, que sólo el esfuerzo y la dedicación son el camino más certero al éxito. Y puede que tengan razón, pero ¿de qué nos sirve la dedicación, la perseverancia, el dejar de dormir por terminar tareas o trabajos que nos van a llevar a un éxito inmediato? La gente se mueve en formas indescriptibles. Nos gusta agruparnos en pares, tercias, cuartetas, manadas, para después, a través de estos grupos, compartir nuestras experiencias, platicar del día y de vez en cuando comentar que tuvimos un sueño. Y bueno, chavos, ya regresamos de esta pequeña pausa. Recuerden que estamos en la Secretaría de la Juventud, agradeciendo este espacio a Radio y Televisión Querétaro. Cuéntanos, Alan, coméntales qué es lo que no se deben perder. Así es, no te puedes perder lo que la Secretaría de la Juventud tiene para ti en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, los encuentras como arroba cvqro, así como también el imjube.mx, lo encuentras en Twitter como arroba imjube.mx. Y no olvides también seguir a la Red Poder Joven. Oye, pues la verdad es que para el Yo Pregunto te lanzaste al Mercadito del Molcajeta y a preparar unas salsitas bien ricas. Cuéntame, ¿cómo te fue? Pues estuvo súper padre, la verdad es un lugar que me gustó mucho. Pudimos conocer un poquito más de esto que es el cultivo orgánico y todas las cosas, medicina alternativa, cosas hechas a mano, estuvo súper padre. Pero, ¿qué te parece si en vez de platicarte aquí, nos lanzamos a ver la cápsula? Así es, vámonos a ver el Yo Pregunto estás en... Un Cuarto de Expresión. Hola, ¿qué tal amigos de Un Cuarto de Expresión? Yo soy Jimena y el día de hoy en el Yo Pregunto vamos a conocer un poquito de qué se trata el Molcajeta, Mercado Alternativo. Vamos a ver cada uno de nuestros expositores, qué es lo que nos ofrece. Estamos aquí en el Centro Histórico, 5 de mayo, número 119. Acompáñenme. Tenemos a Vero Soto aquí con nosotros, la chef, que nos va a platicar un poquito acerca del mercado del Molcajete, Mercado Alternativo. Cuéntanos, Vero, más o menos de qué se trata esto. Pues mira, el Molcajete es un proyecto donde apoyamos a todos los artesanos y a los productores que no tienen un local fijo y que tienen la oportunidad de dar a conocer sus productos. Todos los fines de semana estamos aquí en la calle 5 de mayo, número 119, dentro del Hotel Mesón de Isabel, que el hotel nos renta el espacio y que nos da esta oportunidad y cada fin de semana van a poder encontrar tanto productores como artesanos diferentes. Ay, muy bien. Oye, y dime, platícanos, ¿cuánto tiempo más o menos lleva el mercadito? Mira, este mercado tiene dos años apenas. Bueno, tenemos muy poco, pero realmente ha sido muchísima la experiencia, muchísimas, bueno, sorpresas. O sea, hemos tenido muchos, la fortuna de tener muchos productores, muchos artesanos y la verdad es que la finalidad es brindar un espacio, porque los que estamos aquí pues no tenemos ese local, que a lo mejor para muchos es fácil tenerlo, para otros pues no tanto, pero se da la oportunidad y sobre todo se fomenta el comercio justo, un comercio sustentable, ecológico. Todos los productores cuidan y cuidamos el medio ambiente, ¿no? Que eso es lo más importante. Oye, Vero, platícanos más o menos un poquito de qué es lo que puede encontrar la gente aquí en el mercadito, en el cajete. Claro que sí, mira, pueden encontrar desde jabones artesanales, mermeladas, hortalizas frescas, orgánicas, huevo orgánico, pan vegano, alimentos naturales, todos son naturales, sin conservadores, sin aditivos, desde la repostería, bisutería, collares, aretes, tenemos de todo un poquito como para que los clientes puedan hacer su despensa aquí con nosotros. Súper padre, Vero, muchas gracias. Bueno, chavos, ya saben, pueden venirse a dar una vuelta aquí al molcajete. Y bueno, seguimos aquí en Yo Pregunto, estamos con... Sabín de Faurrey. Hola, Sabín. Oye, platícanos un poquito de qué se trata esto, ¿cómo se llama? Jico. 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 Sí, mira, Jico es una empresa que creamos, Alejandra Rivera y yo, en febrero del año pasado. Empezamos a experimentar con algunos ingredientes y creamos algunas mermeladas, por ejemplo, las primeras fueron de manzana con café, de higo que ahorita no tenemos, por cuestión de fin de temporada de ligo y fuimos experimentando con sabores y por eso tenemos de pepino con limón, mandarina, la manzana con café y flor de jamaica y flor de jamaica con semilla de chía. Jico, el nombre viene del mixteco, que significa sabor, por eso el eslogan del sabor a tu mesa. Y bueno, empezamos poco a poco, ya casi cumplimos un año y estamos aquí en el mercadito de molcajete, estamos en la UAC también los sábados, en algunas tiendas, la dulcería México Dulce Querido, entonces estamos ahí abriendo nuestros puntos de venta y todo eso. Súper bien, oye, ¿lo puedo probar? Sí, 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 adelante. ¿Cuál me recomiendas que pruebe? Pues depende de un poquito tu paladar, porque por ejemplo la de pepino con limón es dulce y fresca, la de flor de jamaica es una mermelada que puedes usar tanto para cosas dulces como para saladas porque es ácida, tiene un sabor aparte muy fuerte. La jalea de mandarina es cítrico, ahí sí te gusta mucho la mandarina y la de manzana con café pues para los amantes del café y un poco es un poco más dulce, ¿no? Entonces más bien depende de tu paladar. Ok, es que todas son súper ricas, a ver, vamos a probar la de mandarina. Están bien buenas, están muy ricas, bueno, gracias. Sí, gracias, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a la Secretaría de la Juventud que nos presta este espacio y al Instituto Mexicano de la Juventud. Somos un cuarto de expresión, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Seguimos con el programa. Bueno, nos encontramos en la CJV, también queremos agradecer a Radio Televisión Querétaro. Platícanos, Diana, ¿cómo te fue con el molcajete? ¿Qué opinas? Bueno, pues Jiménez nos presentó esta cápsula y la verdad está súper interesante. En una ocasión me tocó ir porque, bueno, pues se ubica en el andador 5 de mayo y, bueno, pues lo pueden encontrar los domingos. Yo, la verdad, iba con la idea de encontrar, pues, unas cositas como muy así, como simples. La verdad, después encontré desde jabones hasta miel de abeja, postres, de todo. Todo en el estilo orgánico, de verdad, está muy, muy padre. Voy a visitarlo. Oye, eso suena padrísimo, me voy a dar una vuelta, así me interesa eso. Y, bueno, cambiándoles un poco de tema, vámonos ahora sí a lo que yo les preparé. Yo fui a grabar a Top Dance, que es un equipo de porras padrísimo. No se lo pueden perder. Ven esta cápsula. ¿Qué onda, chavos? De un cuarto de expresión, mi nombre es Regina. Y el día de hoy en el del balón y más, nos lanzamos a Top Dance, un equipo de porras padrísimo. Vamos a conocer al coach a ver qué nos cuenta. Acompáñenme. ¿Qué onda, chavos? Nos encontramos aquí con Lule. Hola, Lule, mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Regina? Oye, a ver, platícanos un poquito acerca de ti. Bueno, pues yo soy Abraham Lule, soy el director de la Academia de Top Dance. Aparte de eso, soy el coach y también coreografé a algunos de los equipos. Y, pues nada, aquí muy contentos de recibirlos. Oye, muchísimas gracias por aceptarnos aquí. Platícanos un poquito, ¿cómo empezaste a bailar? ¿Cómo decidiste entrar a esto del baile? Pues yo creo que fue algo como más de coincidencia. En la realidad, siempre tuve como la espinita de la danza. Mi madre es bailarina y también fue maestra hace muchos años. Entonces, yo de niño como que tuve ahí una inquietud. Nunca hice nada formal ni nada como en una escuela. Pero cuando llegamos aquí a Querétaro y entré a la preparatoria, ahí fue como que un equipo de baile ahí estaba y yo ya traía ideas. Y, pues una cosa llevó a la otra y acabé en el equipo representativo de donde estudiaba. Y de ahí, pues ya todo fue mero trabajo fuerte y mucha dedicación. Oye, qué padre, no sabía eso de que tu mamá también. Eso está muy padre. Y dime una cosa, normalmente aquí tus alumnas, ¿qué es lo que hacen? Tú un día como alumna de Top Dance, ¿qué harías? Ellas. Bueno, pues Top Dance se divide en varios programas que son no solamente dancísticos, sino también son atléticos. Entonces, lo que les ofrecemos a las alumnas es que no solamente tomen una técnica dancística, sino que tengan un espectro más grande, combinado con la parte física, para que sean como esta balanza entre arte y deporte. Como los programas de Top Dance mayormente son de competencia, es por eso que necesitamos que las niñas tengan conocimiento de varias técnicas y que también su rendimiento físico sea más fuerte. Por lo regular, uno de los programas más fuertes que tenemos, que es donde las niñas compiten internacionalmente, ellas trabajan en técnica de jazz, ballet, contemporáneo, hip hop, hacen freestyle, tienen atletismo los fines de semana, algunas veces hacen taller de abdomen, y las coreografías que van haciendo por temporada deben ser mínimo tres. Oye, eso está padre. O sea, aquí sí trabajan. Está padrísimo. Oye, otra cosa, entonces cualquiera puede entrar, o desde qué edad, o cómo funciona, cómo puedes yo entrar a Top Dance si yo quiero estar aquí. Sí, las edades para los diferentes programas empiezan desde tres años, con las más chiquititas, que son las de Tiny, también tenemos Baby, que es antes de Tiny, y es prácticamente para cualquier persona que quiera entrar, obviamente nuestros programas de competencia exigen un poco más de disciplina y compromiso con el equipo, que son los programas recreativos, que están más orientados al hip hop o a contemporáneo. Ahí sí pueden estar cualquiera, y sin embargo todos los equipos que tenemos son femeniles. Entonces, por ahora solamente están invitadas las señoritas. Oye, eso está padrísimo. Ya quiero tener un hijo aquí y traerlo a los dos años ahí bailando. Oye, pero cuéntame eso, ¿cómo está lo de las competencias internacionales? Para eso, o sea, ¿cómo se preparan? ¿Tienen algo especial? ¿Tienen un reclutamiento? ¿Cómo funciona? Sí, pues nos encantaría que nuestro reclutamiento fuera como más enfocado a jazz o a lo que hacemos en POM, pero como se ha ido desarrollando, este es nuestro segundo año participando, las que son las organizaciones confederadas, eso nos competimos regionalmente y de ahí ya ellos nos dan un pase para ser parte de su federación. Oye, a ver, enséñanos un poquito tu estudio y explícanos qué es eso de los POMs, enséñanos eso, por favor. Bueno, pues sí, una de las técnicas que enseñamos aquí en Top Dance es POM, que es una técnica que viene de Estados Unidos, mayormente por las porristas que estaban entrenando para, bueno, que se presentan en los partidos de fútbol americano a manera de animar a la audiencia y a su equipo. Entonces, de ahí viene fusionado con muchas técnicas como hip hop o jazz y todo está basado en la coordinación, en las figuras geométricas que forman las bailarinas, en la precisión y en el impacto que tienen hacia la audiencia. Se llama POM debido al principal accesorio que lo identifica, que son estos dos, tienen un manubro aquí adentro y las chicas los toman de aquí para poder bailar. Entonces, la técnica es básicamente que tienes dos lados en la mano, que es el frontal y el que va por atrás. Ajá, este, este. Entonces, son como unas boquitas y nosotros le decimos Big Kiss and Little Kiss. Entonces, es como vas haciendo como la posición de tu brazo. Y las posiciones son, es como Bs altas, media T, B baja. Está padrísimo, muchísimas gracias a Brasilla. Como último, ¿qué consejo le darías a alguien que se quiera unir a Top Dance? Pues, creo que, que lo vea como una forma de disciplina, este, que sea, que encuentre ese espíritu de poder animar a alguien más, o de que la danza es un lenguaje, que es una expresión, y que eso, llevado a la disciplina y a la constancia, puede ser que dé frutos. Y obviamente con los programas que tenemos, pues, más. Oye, está padrísimo, muchísimo, yo ya me quiero meter aquí a Top Dance, aquí me voy a quedar. Pero muchísimas gracias por tu tiempo y por invitarnos hoy. Creo que esto no es lo mío, pero bueno, esto fue el Balón y Más. Muchas gracias por acompañarnos, seguimos en un cuarto de expresión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!